¿Escuchaste hablar sobre discriminación? ¿Discriminaste o te sentiste discriminado? Si hablamos sobre discriminación, tenemos que conocer la definición del concepto y reflexionar sobre ella. Busqué la palabra en el diccionario y vi que tiene dos definiciones. La primera dice que significa seleccionar excluyendo. Un ejemplo de estos hay muchos. A mí se me ocurre aplicar lo de seleccionar excluyendo al caso de que los estudiantes hacen un grupo de estudio con su profesor en una reunión para los que no fueron a la clase pasada, pero los que sí fueron quedan excluidos. Es decir, no se los convoca, ellos fueron a clase ya. Tal situación no busca la desigualdad ni desvalorización de algunas personas ni le otorga el privilegio a otra. La otra definición, sobre la cual desarrollaré el resto de mi charla, o sea, sobre la cual me enfocaré, sostiene que la discriminación es el reto diferente y perjudicial que se le hace a una persona ya sea por su raza, sus ideas políticas, su religión y otros motivos. Es muy interesante y muy necesario hablar sobre discriminación. Hoy en día, a pesar de que hay leyes que sancionan los actos de discriminación, es decir, que en nuestro país la discriminación es un delito, a pesar de todas las campañas en contra de la discriminación y a favor del respeto y de la búsqueda de igualdad de derechos, sigue pasando que mucha gente es tratada de manera injusta por el simple hecho de vivir en una situación distinta a la de otros que piensan que su manera es mejor sin conocer las causas por las que existen condiciones de vida que llevan a la pobreza o elecciones personales que optan por vías no tan convencionales o conocidas. También se menosprecia y maltrata por el color de piel. Se destaca la belleza de ciertos colores de ojos y se burla la forma o el color de ojos diferentes a estos. Lo mismo sucede con el cabello. Es habitual el empleo de la palabra negro. Cuando se desea expresar algo que les gusta, por ejemplo, esa música es de negro, tu manera de vestir es de negro, habla bien, no seas negro. Además, sean casos que las personas son tratadas de manera peor que otras solo por su forma de ser o elegir quién ser, cuando esa elección es poco común o no se parece a la de la mayoría. Siento que tenemos que tener más simpatía. No todos somos iguales y eso es muy bueno y da como resultado una sociedad más diversa, más rica. No todas las personas pasamos por las mismas experiencias de vida. Es injusto no tener eso presente y jugar a las demás personas solo pensando nuestra manera de ser. Antes de hablar de otra persona o opinar sobre ella, tenemos que ver cómo somos o por lo que estamos pasando nosotros. Y siempre es mejor no juzgar a otras personas, sino ser capaz de juzgarse a sí mismo. Como dice el rey en el libro Principito. La discriminación recae siempre en los individuos que pertenecen a la minoría. Como antes dicho, hay muchos aspectos por los que algunas personas son rechazadas. Ninguno de ellos debe ser jamás la causa de un trato desigual injusto. La discriminación tiene enorme impacto negativo en la sociedad. Más allá del individual que se provoca en la persona discriminada. Más allá de las consecuencias sobre los distintos ámbitos. De la vida de quien es discriminado. Lo educativo, lo social, lo económico. Más allá de eso, la discriminación empobrece a la sociedad. Vos y yo tenemos una enorme responsabilidad sobre esto. No basta con la buena acción personal e individual de no discriminar. A eso tenemos que sumar nuestro compromiso de alertar cuando conocemos un caso de discriminación y de ayudar a reflexionar a las personas que lo ejercen. Sin discriminación, todas las personas tendremos una vida mejor. Gracias. 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 Gracias.